Lo que requieren en el momento que lo requieren es muy duro. A veces la gente del norte no tiene, sobre todo los de zona de Río Seco, la zona de Ojo de Agua, tienen de Ojo de Agua atenderse acá porque no tienen en el medio nada que los atienda, que los contenga ni que les dé solución a sus problemas, lo cual es bastante triste porque nuestra gente del norte es muy pobre. Hay mucha gente que es muy pobre y vive en lugares muy retirados que a veces ni siquiera tienen el sistema de transporte público para que los traigan. O sea, hasta para salir de sus pueblos tienen problemas y se encuentran con que no tienen nivel de complejidad. Exactamente. Y no encuentran las soluciones. Y bueno, es más, es gente, yo de los años que llevo viviendo acá, que no le gusta ir a Córdoba porque no saben manejarse en Córdoba. Entonces ellos prefieren atenderse en esta zona, por lo cual bajan muchos acá, a Jesús, María y Colonia, que gracias a Dios esta zona tiene esa bendición de tener un polo de complejidad, aunque no sea de alta complejidad, pero un polo de complejidad media por lo menos, que le da solución a sus problemas. Acá tenemos muchos especialistas, tenemos muy buenos especialistas. Entonces, lo ideal es que este especialista sea reconocido, porque si no, desgraciadamente, muchos vienen de Córdoba y si no hay cierto reconocimiento desde el punto de vista económico, desde varios puntos de vista, a veces se cansan y no vienen más. Y dejan a la pobre gente de nuevo sin atención o tienen que volver a cambiar de médico. Eso tampoco es bueno para el paciente. Estar permanentemente cambiando de médico porque el médico se vuelve, o sea, se va. Sí, y no hay un seguimiento de la patología tampoco. No, y por la circunstancia que sea, era su médico, le cayó bien, lo estaba tratando bien y de pronto levanta sus cosas y se va. Se vuelve a Córdoba porque, no sé, no le conviene, porque viaja... Bueno, planteo eso, ¿no? Digo, ¿hay diferencias entre lo que se cobra, por ejemplo, un médico aquí en esta zona o más al norte y lo que se cobra en Capital? Mirá, lo que pasa es que esos son los acuerdos que se hacen con las obras sociales. Los acuerdos no los hacemos nosotros, los médicos. Por eso es que yo decía que el médico no puede elegir lo que gana. Entonces, el acuerdo lo hace el intermediario que esté presente. Entonces, hacen acuerdos donde la obra social que dice, ay, bueno, pero si este me cobra, me pasa una consulta más barata, y tomo la consulta más barata, es más conveniente. Cuando eso la mayoría de los médicos no lo conoce. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen a atender acá y ven que la consulta es diferenciada con la de Córdoba, dicen, no, me vuelvo a Córdoba. Si gana más y trabaja menos, digamos. Exactamente. No sé si va a trabajar menos, pero por lo menos va a ganar más por su consulta. Y eso no debería existir, porque esas diferencias no deberían existir, pero existen. Y bueno, acá está planteada la lucha y lo que tenemos que hacer para conseguir que todos los sistemas se unen y peleen por la salud de la gente y por el bienestar de los médicos que lo tienen que atender y por el bienestar de las instituciones que tampoco están holgadas. Hoy veíamos lo que decía la gente de Aclisa, que están atendiendo el 70% de la gente que viene a atenderse en salud en la zona. Es muy alto. Entonces, bueno, ellos también están complicados. No es fácil. Digo, yo sé que ustedes son trabajadores y, bueno, en su caso y un montón de médicos que están acá lo demuestran con su trayectoria. Pero, digo, ¿la salud se ha convertido en un negocio muchas veces para algunos? Mira, no para los médicos y no para las instituciones, diría yo. Sí, por ahí es un negocio para las obras sociales, que son las que le retienen al empleado por los servicios médicos y después destinan lo que ellos desean destinar. En realidad, ¿dónde está el negocio? Seguramente que en esos niveles, pero no en los niveles de atención.